El Ejército del Aire ¿Por qué tanto esfuerzo de libros y películas en parecer reales y todo el mundo sabe qué es lo que es? Yo que soy muy fetichista Tienes de puta idea de lo que se cuece en el mundo De mí no te vas a reír, ¿eh? ¡De mí no te vas a reír! ¡De mí no te rías, eh! ¡Que te quede claro! ¡De mí no te vas a reír! Y te haces creer ese que tú no quisieras Y te empujas el malo y te deja hecho mierda Y te arroja de brufes al último infierno Arrancándote el alma, pisándote el cuerpo Y te ahogas de ansia de volver a la nada Y de pronto se para Y te ve Y se apiana Esto podría ser un cuento Pero es que si nos ponemos así no hacemos nada en la vida ¡Suscríbete al canal!